El Festival de la Paletilla, que se llevará a cabo en el municipio de Becerril el próximo 31 de enero, se realizará en homenaje a los yutpaks, indígenas que habitan en dicha región. Para extender la invitación a todos los cesarenses que se acerquen a gozar el Festival de la Paletilla, donde van a tener las puertas abiertas para que gocen de la cultura de nuestro pueblo yutpa. La Administración Municipal cada año se esmera para que esta celebración se convierta en un atractivo turístico de esta región ubicada en el centro del Cesar. Son diferentes muestras artísticas que se llevarán a cabo en el marco del festival que finalizará el próximo 2 de febrero. Por su parte, la Policía del Cesar realiza diferentes operativos para garantizar la seguridad de los asistentes y también hacen un llamado a la tranquilidad y así evitar que actos de intolerancia empañen estas festividades. Recomienda la seccional de tránsito y transporte del Cesar por medio de charlas pedagógicas conducir bajo los límites permitidos y además no manejar bajo los efectos del alcohol.